Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida, amaba a su prójimo, pero quería ayudar a todo el mundo, tenía una meta, un objetivo de realizar. Lo tenía escrito y lo que le hicieron no arruinó la vida. A mi esposo, a mí y a todos los que le queremos. Y estoy agradecida con ustedes por haber venido a acompañarme. Mi vida no es fácil, desde que perdimos nuestro hijo, todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía. Cuando me levanto y miro su cama, tendida, está esperándolo. Y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. Mándalo a todos ustedes, siento que me da una energía para seguir luchando por mi hijo. Quiero justicia. Quiero que paren lo que le hicieron. Era mi vida, mi amor. Yo le decía a mi bebé. Levanto mis manos con orgullo porque mi hijo era un chico decente, bueno, que amaba la vida. Y quiero, y gracias a ustedes por acompañarme, quiero que se haga justicia. Deben pagar lo que le hicieron, que no quede impute. No voy a bajar los brazos hasta menos para que mi corazón descanse.